Hoy es jueves y no teníamos pensado empezar un vlog hoy porque no empezó nuestro fin de semana PERO Estamos acá con las chicas Se acaba de ir mi prima que nos tiró las cartas a todas Y estábamos debatiendo que día salíamos porque algunas quieren salir el viernes y otras quieren salir el sábado Todas por motivos distintos Y llegamos a la conclusión que lo mejor que podemos hacer es salir ambos días Así que nada Y de paso que nuestros padres nos dan una patada en el horto a cada una Así que nada, van a ver el último fin de semana antes de arrancar la facultad Empezando hoy jueves Claro, empezando ahora, ya Bueno, hola vlog Yo estoy yendo a trabajar PERO Trabajo Hoy tengo una reunión cerca del vlog de Titi Y estoy pasando por su casa Ella no sabe, pero tal vez le toque el timbre O sea, ahora estoy pasando en la puerta Por su privacidad no voy a mostrar su puerta Cambiaron los planes además de ayer a hoy porque ayer teníamos pensado salir dos días O sea, salir hoy y salir mañana Y decidimos cambiarlo Y salimos solo mañana Por suerte está la votación de Whatsapp Y realizamos una encuesta con el tipo de chicas que nos quieren salir Hoy, mañana Ambos días Ninguna dijo ambos días Fueron todas tipo uno solo mañana Y ahora estamos yendo a Mac Por un McClurry Gracias Dios lo cual, al fin Mientras que comemos MacClurry No solemos charlar entre nosotras Charlamos cuando lo terminamos Claro Como que hay que respetar un poco el momento, viste Bueno, ahora Tuti va a dar una clase de cómo Inflar las ruedas del auto Increíble Bueno, es exagerado Primero tiene que saber cuánto aire necesitan las ruedas de su auto No todos los autos necesitan la misma Mi auto necesita 32 Una vez que tienen ese dato Yo obviamente se lo tengo que aportar a mi padre Bueno, acá está esa manguera Que, nada Entonces, ahí puse y mira Anda, poncha eso Ah, este es mi trabajo, chicos Y ahora tengo que subir dos Ahí, tipo, no sé Ya estará inflado Calculo No, está en 30 Y ahora tengo que volver para allá 31 Pero yo necesito de tocar esto Pero yo lo toco igual Miren Ya está combinada Algo que el aire ya se gustó Y eso fue Inflado a ruedas del auto Hebranos No lo toco tanto Nos higienizamos un poquito Está impecable Gracias, amiga Ya llegamos hace un rato a mi casa Son las 19.23 Antes de venir pasamos por la casa de tu tío Buscar el cargador de su celu Porque acá estamos cortos de cargadores Y en una hora A Perox van a venir las chicas ya Así que nada Bueno, llegaron las chicas Y estamos yendo a comer a Mac Para no tener que limpiar más En mi casa después Increíble Sí, sí, está para ti Ayer, cuando hay que un día Tipo te bajas con los días verdes Y un día caes con otras A los dos meses Claro Voy, voy Seguime Seguime Apertura de cámara Movimiento de cámara Estamos intentando ver la serie Y tenemos a las chicas de la otra Que me ponen la redice de fotos de gente O sea, seguramente si estás viendo este video Apareciste Estoy hablando yo Seguramente si estás viendo este video Apareciste en el iPad de Tuti En su Google Photos Y ya se rieron de vos Y de todos los videos que filmaron Sin tu consentimiento Seguramente Tres demonios Bueno No sé si Tuti Estará grabando en su casa Contando su situación Pero yo La voy a contar por las dudas Hoy es sábado Son las 10 y media de la noche Ahora Tienen que llegar las chicas Entre Ya En pocos minutos Llegarán las chicas Tuti Tiene mucho dolor de varios hoy Y yo estoy Encaprichada Con que tenemos que salir hoy No saben cómo me está puteando Tipo, no les voy a explicar Me está puteando en todos los idiomas Viene con la peor de las ondas O sea, Tuti Vení con la peor de las ondas Pero bueno, nada Me dijo que Que hay algo que yo ya sabía Pero que él no sabe Que yo ya sabía Me propuso A mí está mal ya eso Me propuso Tipo ¿Qué te vas a proponer? Claro, qué te vas a proponer Vos, salí el más en serio Como que ya Como que ya tenía definido Sí, sí, seguimos malos O sea, no avanza esto Ok Ahí depende de que te guste Que te parezca lindo Y que quedas algo Cali, vos no tenés la diferencia Sí, igual Sí, vos no, ya No, no, no 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 No me gustó Tuti, no podía ser más obvio No me lo creí Ni un segundo segundo Es una cámara oculta No sé si la viste Acá, acá está la cámara No veo, no veo Acá, acá, acá No, no, no Acá, acá Entre las 7 hicimos un sorteo Y cada una Una mía invisible, digamos Y cada una le tiene que regalar A la otra Una camisa sumamente horrible Y el fin de que viene No, el otro Tenemos que salir con esa camisa Todas Fea, fea ¿Verdad qué? Regala la camisa más fea Gana Y el premio son 6 mil pesos O sea, mil pesos de cada una ¿Cata que opinás? Claro, boluda Dejá de mirar Cuatro horas por llamada Estuvimos hablando No, no, estoy curiosa Estoy curiosa Y esto va a quedar grabado No sé por ahí Que no te importa No, no Tuti te gusta Te gusta Tuti te gusta Enamorada Tuti está enamorada No, no No, no No, no Yo lo he defendido Yo lo he defendido Bueno, no sé ¿Saben qué vlog? ¿Saben qué? ¿Verdad? Vlog ¿Por qué lloras? Porque te gusta Chiste Tuti es súper tóxica Tipo, yo es algo Que nunca lo pensé No, boluda No, boluda No, no es así No es así Vos estás siendo súper mala Conmigo Tuti Lo sabés Y sabés que es así, boluda Se cae el estrés en la cara Sí, boluda Se cae el estrés en la cara No, no, jodete Ahora, a ver, decilo No, boluda No, boluda No, boluda Me parece grave Era un chiste No, solamente se lloraron No, no, estoy preocupada En este momento Camino Camino No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no A mí, estamos jugando a Gran Hermano Bueno, tenés que darle dos puntos a alguien Y un punto a alguien Para ser eliminada en la casa de Gran Hermano Y tenés que dar los motivos Bueno, primero le tengo que dar dos votos a Calvi Porque, tipo, empecé a inventar historias Como que, tipo, no sé Con Uri, no sé Y el segundo voto Se lo voy a dar a Cata Por estar triste Eh, espera Era de hoy Nada más Sí, sí Voy a dar dos votos a Tuti Río A María Paula Río Bueno Porque No dice la verdad Me voy a dar un voto a Ay, no, simplemente porque me molé Dos votos a María Paula Río Porque es una mentirosa de mierda Y no acepta sus sentimientos Y un solo voto a Cata Porque se tiene que ayudar Coincido con Camino Completamente Yo dos votos a Tuti Por mentirosa No, boluda, no, boluda Se están agarrando todas Se están agarrando todas, boluda Y un voto a Caro del instante ¿Qué? Depende ¿Por qué? Está Ahí Que quiere salir Que no quiere salir Que quiere poder Contar No, arrugues Acá no Tiene razón No Tuti Yo le doy dos votos a Titi Sercaschi Mis razones son porque Con 41 grados de térmica Nos hizo salir a todas O sea Sin ninguna opción O sea A mí se me están saliendo Los dos ovarios del cuerpo Se me están desprendiendo O sea Yo los voy a dejar acá Y nos está obligando a salir O sea No había tipo Otra opción Mi otro voto Lo voy a dar a Inés ¿Por qué? Porque sé que Inés Si las cosas se dan De cierta manera Puede no aparecer más en Moscú Y está toda la noche desaparecida No No ¿Qué dices? Tú del orto Ojo con lo que votás Idiota No 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 Si es una persona Es una persona Muchas veces Es porque algo Le da De entrada No No Se lo voy a dar A Camila Obviamente no me faltan Personas parceladas No Es que se le va a dar Conmigo De entrada Obviamente No Porque Les confía Lo que yo digo Y eso No Así que De ser De entrada El derrota a ella Bueno, tenemos placa final Hice la espontánea Pero no la fulminante La espontánea acá y la fulminante La camarógrafa Apoya a lo que a ella no le conviene Porque yo la idea de la fulminante A Tuti Río Tuti se va, chau Bueno, muy serena la previa, chicos Es linda Es linda y existe por ser linda No, abuela, tengo que contar ¿Por qué dijeron que yo era Titi No estaba desviando y dije Titi es una de las personas con más sentido común Bueno, bueno Ni llámanos a esa persona ¿En serio? Siempre le decimos eso ¿Y cuál te vio, nena? Chocan y nunca la escuché Chocan y nunca la escuché Karol no quiere aparecer el vlog Pero ya estamos yendo al boliche Son las Casi las dos y media de la mañana Son casi las dos y media de la mañana Y estamos yendo al boliche Así que nada Capaz nos vemos cuando estamos ahí Capaz no Nunca se sabe Así que nada, chau Bueno, aquí entramos Hola, YouTube Hola Él es mi mejor amigo No, somos novios ¿Quién? No ¿Quién? ¿Quién? No ¿Quién? Vlog, yo me estoy haciendo porque hace... No, no El calor es... Demencial Estoy esperando a la hermana de Titi Que de hecho creo que lo acabo... Ah, lo encontré a juego Bueno, vlog para... Ay, para... Mis cámaras están muy sucios Bueno, y nada, Titi Menos averiguadí a usted, perdona No enfoques a mí.